Las mujeres debemos perder la pena hablar de sexo, porque vivimos momentos de libertad para hablar de todo. Por eso alzamos nuestra voz. Los políticos tabasqueños quieren limitar el sexo. Nos quieren arrebatar los derechos a las mujeres. Eso, señores, se llama discriminación. Se llama discriminación. Se llama discriminación. Queremos boletas electorales con sexo femenino. Y tenemos todo el derecho, lo dice la ley, y lo vamos a defender con todo. A las tabasqueñas no nos van a quitar lo que con tanto esfuerzo conquistamos. No nos van a desaparecer de la política. La política en Tabasco debe tener sexo parejo. Candidaturas iguales para mujeres y para hombres. Para que tabasqueñas y tabasqueños decidamos libremente quiénes queremos que nos gobiernen. A los hombres de todos los colores y de todos los partidos. A quienes nos impugnaron y nos quieren encerrar en nuestras casas, les decimos de frente. Queremos que se porten como caballeros en la casa. Y también en la política. A las mujeres de Tabasco el sexo sí nos importa. Y queremos que nos cumplan. Y queremos que nos cumplan. Y queremos que nos cumplan.